Música Sorprendidos muchos conductores y peatones debieron retroceder su recorrido a realizar maniobras para cruzar la calle 48 con carrera 17 Mañana de este miércoles el sistema de alcantarillado de aguas lluvias colapsó con el puerto aguacero registrado en las últimas horas La comunidad más afectada opinó al respecto Que tapen la cañería Que le vean, miren, tómenle fotocopia esto Mal, 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 eso no sirve en ninguna parte Inundado, estamos como en barraquilla chiquito Muchos le vieron el lado curioso a la situación sin dejar a un lado la problemática Estamos bien con el señor alcalde Puro paseo y puro paseo, puro viaje y puro viaje Lo mismo, todo el tiempo, gracias Lo peor del país Ese alcantarillado lleva como 30 años que se resume a todo ahora Siempre que llueve Siempre el mismo problema Que colapsan todos los alcantarillados porque es insuficiente para la cantidad de agua que recibe No puede pasar, no se puede parar aquí, se puede caer Una canoa a pasar porque aquí no se puede pasar en moto Porque es una canoa o en un anchón a pasar No obstante la incultura ciudadana se suma a esta problemática Pues miren bien esta imagen Sí señores, es un colchón en plena calle ¿Quién sabe a quién se le ocurrió la rufinada de botarlo en plena vía Sumándose a las causas por las cuales hoy el sistema se queda corto al recoger las aguas lluvias?